Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 28 de marzo del 2022, son las 4 con 32 minutos de la mañana. Es un video rápido que va dirigido a los compañeros del proceso de admisión en educación media superior. Primero, preguntarles cómo van. O sea, esto es un caos completamente. ¿Alcanzaron cita? ¿Realmente habilitaron citas para los poquitos participantes de media superior? Porque en verdad están limitando el proceso de una manera brutal. Empezando por el curso que antes cobraban y ahora no. Que por cierto, me falta dedicarle un videíto a la NUYES y un videíto a la USICAM sobre ese curso. Con datos que ellos mismos nos entregaron. Pero miren, vamos a dejarlo eso para otro día. El día de hoy, ojalá me puedan decir aquí abajo cómo van. Les quiero compartir un ejemplo de constancia de comprensión lectora. Emitida por una institución de un compañero, un compañero llamado Alejandro, que le mando un saludo. Gracias por compartirme su constancia. Y yo quisiera saber realmente si esta constancia, bueno, desde mi punto de vista sí la tendrían que validar USICAM. Pero mi duda es, ¿y aquellas universidades que no les den constancia forzosamente tendrán que entregar el CENI nivel 9? ¿Y a los que están esperando el CENI nivel 9 les van a dar prórroga para entrega? Estas dudas las tendrá que resumir USICAM nacional. No el Estado, nacional. Y los invito a que en Twitter escriban esta duda. ¿Qué pasa con la constancia de comprensión lectora? Al mismo tiempo, me arroban. En Twitter soy arroba nagatuchija. Ustedes me arroban para yo estar al pendiente también de la información. Bien, si nosotros nos vamos a los lineamientos, porque la convocatoria no viene, uno de los requisitos es acreditar la comprensión lectora de una lengua distinta a la propia, preferentemente inglés. Para egresados del 2017 en adelante, podrá acreditarse con el requisito de titulación. Si ya te lo piden como requisito de titulación, pues esa es la que debes demostrar. La que te dé tu universidad, tu institución, y que sea un requisito para titularte. Oiga, profe, es que mi universidad jamás me lo pidió como requisito. Es que si no te lo pidió como requisito, caes en el otro supuesto donde, si no tienes esta constancia, tendrás que dar el certificado CENI. Y tiene que ser nivel 9 o superior. Aquí está, ¿no? Ahora, si tu universidad da constancia de comprensión lectora, esa métela. Ojalá que te la hagan válida, repito, ¿no? Para aquellos que egresaron previo al 2017, deberás ser acreditado con constancia o certificado CENI nivel 9 o superior, que equivale al nivel B1 del marco común europeo. Hace un año, CENI te validaba diferentes constancias que te pudieran emitir diferentes instituciones. Ahorita no. Se cerró a esas dos. La que te da tu universidad y la que te da el CENI nivel 9. Solamente. ¿Ok? Pero bueno, a mí no me crean. Repito, ustedes meten el documento. Yo solamente me apego a los requisitos que habla UCCAM. Otro requisito es el de acreditar la comprensión lectora de una lengua distinta a la propia, preferentemente inglesa, si lo señala el acuerdo. Ajá. Este es para todos los participantes. Y este lo pueden presentar, este lo pueden acreditar con el certificado CENI para aquellos que egresaron previo al 2017. Ajá. Y para aquellos egresados del 2017 en adelante, lo podrán acreditar con la constancia de comprensión lectora de otro idioma, que entreguen como requisito para su titulación. Ajá. Esto lo obtienen ustedes al momento de llevar a cabo su titulación. Lo que el trámite que realicen para la comprensión lectora, ya sea del idioma inglés preferentemente o de algún otro idioma, también se los validarán en la mesa de registro de la Autoridad de Educación Media Superior. ¿Existe mucha duda en cuanto al idioma inglés? ¿Debemos presentar CENI 9 o constancia? Eso de favor. Es mucha exigencia con el idioma. Cuando la convocatoria sale todo en cero y no dan definitivas, específicamente en DGTI. Ok, Jessica. Muchas gracias. Pues, la parte de la publicación de vacancia, sí es una atribución que le da la ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros a las autoridades de Educación Media Superior y a los organismos descentralizados. Entonces, ellos, de acuerdo a la publicación que tengan de vacancia y que pongan en sus portales, es la que se ofertará y es la que se asignará. Pero también aquella vacancia que se genera a partir del 1 de junio y hasta el 16 de mayo del 2023 y que esté publicada en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas. Para el tema del inglés, es importante que observen que para los egresados previos al año 2017, el requisito para la comprensión lectora de otro idioma, si es la constancia o certificados ENI nivel 9 o superior, así ya está determinado en los acuerdos. Pero si son egresados del año 2017 en adelante, lo pueden hacer como pueden acreditar el idioma con la constancia de comprensión lectora que les pide su institución para poder titularse. El compañero Alejandro me mandó su constancia y miren, esta es del estado de Chiapas. Si yo estuviera en la mesa de validación, yo sí se la tomo en cuenta. Pero bueno, yo no soy la UCCAM. Recuerden que yo nada más desinformo según ellos. Es del año 2022, dice aquí abajo, constancia. Ocosingo Chiapas, a quien corresponda. Por medio de la presente, me dirijo usted para hacer constar que el exalumno Alejandro, con matrícula tal, el cual cursó la Ingeniería en Innovación y Desarrollo Empresarial de la Universidad Tecnológica de la Selva, aprobó el examen de comprensión lectora con nivel B1, de acuerdo al marco común europeo para los idiomas del idioma inglés para el nivel de posgrado. Ese es el detalle que él tiene aquí nivel de posgrado y eso tendría que ser desde la licenciatura. Dicho nivel se describe de la siguiente manera. Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Se expide la presente constancia a solicitud del interesado para fines que estime conveniente. Atentamente, y viene firmado por la Coordinadora del Centro de Estudios de Idiomas UT Selva. Esta yo creo que tendrá que ser válida sí o sí por UCCAM. Y ojalá que las personas que estén trabajando con UCCAM tengan el idioma inglés o mínimo la comprensión lectora, porque tanto se lo exigen a ustedes, pero muchos de ellos, ni siquiera los diputados lo tienen, pero bueno, esto es parte de la exigencia. Ahora, ya lo dijo UCCAM y se los voy a repetir porque lo dice en su transmisión en vivo. Esto es obligatorio para todos los participantes. Oiga, profe, pero yo no voy para inglés. Esto no importa. No importa para la asignatura que vayas de medio superior. Sí o sí, tienes que demostrar tu dominio. Si tienen cualquier pregunta, si ustedes no tienen la constancia, repito, pregunten en Twitter porque en Twitter sí responde a UCCAM. Y si quieren más detalles sobre CENI, les dejo aquí abajo la página del CENI para que ustedes pregunten cuál es la guía para obtener el CENI, los requisitos para tramitar el CENI, cuánto tiempo te lo entregan. Aquí viene la dirección en caso de que sean de la Ciudad de México o los teléfonos y el correo electrónico en caso de que sean de otros estados. ¿Ok? Bien, pues hasta aquí la información del día de hoy. Le agradezco al compañero Alejandro que nos permitiera ver su constancia. Cuídense mucho, denle like al video, compartanla con la información con sus compañeros de media superior porque de por sí no hay tantos canales que informen de este proceso y yo trato de apoyarlos con lo poquito que sé. ¿Ok? Suscríbanse al canal y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Les deseo mucho éxito en su proceso. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias.